¿Qué pasa si viene Barcelona de vacaciones o de negocios, por aire o por mar? Después de un largo viaje, nuestros conductores les estarán esperando. Barcelona Airport Transfers es una empresa familiar nacida en el año 2004. Primeraempresa.com en Barcelona dedicada a traslados privados de pasajeros desde los aeropuertos de Barcelona o Casa Girona a hoteles, apartamentos o al puerto de cruceros de Barcelona. Conozca al instante, con antelación y sin sorpresas, el precio total del servicio requerido a través de nuestra web www.barcelona-airport-transfers.com a través de la sección Presupuestos. Nuestra labor empieza cuando usted nos facilita la información de su reserva. Nuestro equipo de reservas, liderado por Marseille, chequeará uno a uno todos los campos de la información y se encargará de confirmar el servicio y así satisfacer sus necesidades. A todos nuestros clientes se les facilita un voucher con teléfono de asistencia en Barcelona. Disponemos de coches para 3 pasajeros, vans de 7, minibuses de 12 y 16 pasajeros y autocares de hasta 54 pasajeros. Todos ellos cuentan con maleteros de gran capacidad. Les recomendamos visitar nuestro apartado La Empresa, donde encontrará la información legal. Cuando usted esté en Barcelona, nosotros estaremos cerca de usted. La Empresa